Vamos a continuar, vamos a hablar con Clem, que por cierto ya nos hemos pasado el devorador de almas, que es supuestamente el primer boss Y aquí no sé por qué, en este capítulo los tíos son mudos, no sé por qué no hablan Los míos te dan las gracias, Elontir, si los dioses son benévolos, puede que esta noche duerman tranquilos Dormirán mejor cuando el templo esté purgado de su maldad Ah, sí, el templo, he estado pensando al respecto Prometiste ayudarnos, Clem, ¿tengo que refrescarte la memoria? Por los dioses, no, no quise decir eso, no quiere ayudarnos el cabrón ahora No sé, gran cosa del templo, somos poco los que nos han apunturado cerca de las ruinas Pero hay alguien que quizá tenga las respuestas que buscas Se llama Erlanger, Waldo, parece, me llamó John, o sea, me llamó Bond, James Bond Buenas, ¿han metido un parche del día 1 para arreglar lo de los de Sink en el cooperativo? O sea, pues no tengo ni idea de eso No sé si Pikachu ha respondido a la pregunta de Kiro De Kiro o a la pregunta de Karue Vale El angel es quien más sabe sobre las ruinas de Elficas Si alguien conoce más cómo ceder al templo es él, vale Hay que buscar a este tío Pues entonces hablaré con ese tal Erlanger ¿Dónde está? Bueno, ese es el problema Nadie lo ha visto desde hace semanas Fue al bosque en una de las expediciones y nunca volvió Puedo dibujarte un mapa del bosque y mostrarte a dónde se dirigía Erlanger Si eres capaz de localizarlo seguro que puede ayudarte Muy bien, pero date prisa Perfecto Llega al compamento de Erlanger, vale, por aquí Vamos al lío El precio que tiene este juego está en instagaming a 27 con 19 Pues a ese precio está la Sé que estaba a 27 y pico Pero no recordaba cuánto ¿Para arriba o para abajo? Vamos para arriba Perfectión requiere paciencia 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 Quiere 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 paciencia Por aquí no hay nada Eh, vale ¿Esto qué es? No es nada, vale O sí Parece que estoy quiteando En el puto LOL, tío Esto El sorteo ya lo hice No te tocó Le tocó ¿A quién le tocó? A... A ver, un momento que lo tengo por aquí apuntado A Pascenita Pascenita A ver cuando Se pasa por aquí Y se lo digo No hace falta estar aquí, eh Eh, presente En serio, dice Esos son duretes, tío, un poco Coño de la poción ¿Aquí no hay nada? Tío, me están repitiendo aquí Por aquí a lo mejor Espérate No, 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 no Ese tío Ese tío Tiene mucha vida Eh, que hijo de puta Tiene una puta poción, tío Tiene una puta poción, tío Esos que tienen mucha vida Esos que tienen mucha vida, tío Uff, telita 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 Por cierto, recordad que si Llegamos a 15 suscriptores Eh, sorteo otra Otra case de Warhammer, ¿vale? He sorteado ya una Cuando hemos llegado a 10 Así que Lo dicho Eh Pues ya no te renuevo Qué cabrona Enhorabuena Salió parche Vale, eso Eh, pues no sé si Ha salido parche hoy Para los bugs Sinceramente En Steam supongo que estará, ¿no? En plan Si han metido algún Algún parche nuevo y tal Ahora le echaremos un simple Estacillo Si no ha salido Sal va a caer Exacto Sal va a caer El parche Si no Si no ha salido Sí, pero si lo estáis comentando Es porque hoy Supuestamente sale, ¿no? Para ir a comprarlo hoy O no Jajaja Dazgo ya que te dé un foleo Jajaja Hoy sale el modo de invasión seguro Ahora Hostia El modo de invasión Eso, ¿eso cómo será? El modo de invasión ese Eh, me interesa bastante ¿Por qué se ve tan pequeñito? ¿Muy para abajo? Sí Estaba yendo para arriba Voy a explorar primero la parte de arriba El modo de invasión Pikachu ¿Cómo va a ser eso? ¿Pikachu poseído? Vaya nombre más épico Hostia No jodas, tío Hostia, que hay otro aquí ¡Ay, mamá! De esta no salgo, eh De esta no salgo, tío Lo juro por Dios Que creo que no salgo No, no, no No sigas, no sigas No sigas, no sigas Uh, el Dracarys Cómo funciona, eh Va, vamos Va, fino, filipino Estoy preparando una barbacoa Buena, buena Oh, corre Joder, es que si no es uno es otro Estos son muy pesados, tío Aquí un buen pollo a la braza Mi magia no está lista ¿Era por aquí? Sí Ni idea, hoy Eh, se activaba según lo que decían Ah, vale, vale, vale Pinta interesante el modo invasión ese Supongo que será ir tú a otra partida De algún colega o algo Y, eh No, supongo Pero eso sería más el cooperativo El modo cooperativo Más que modo invasión A lo mejor para PvP Muchísimas gracias por ese follow, eh No Feratus Yo te bendigo Y te absolvo de todos tus pecados De todos, eh De todos Eh, alguna recomendación ¿De qué? Eh, vota a mirar Que a quien le doy la sub Que se renueva mañana ¿Alguna recomendación? ¡Qué cabruna! Obvio, obvio En plan Darsos ¿A qué te refieres, Tommy? Ah, lo de modo invasión Igual sí, eh Yo creo que sí, eh Será rollo invasión Como en Como en Darsos A lo mejor Eh, esto parece obra De los hombres de Sky Guay, y este mes está el El E3 ¿Os gustaría que Que retransmitiera O que, yo qué sé Hice algún streaming especial De L3 Y cosas así Viendo lo que han Lo que han enseñado Yo lo voy a ver en el canal De Darsel Capo Pero, yo qué sé Luego más tarde puedo Puedo hacer un resumen O, yo qué sé Hablar de De lo que se ha visto Y todo el rollo Yo qué sé Seguro que Me voy a hacer una lista De los que me pillaré Seguramente O los que tengo En pendiente O prioridad Tendré que hacer Alguna prioridad Porque no me puedo Comprar todos Pero Pero, no sé Hablar sobre ellos Que puede estar guay La idea ¿Es aquí el campamento? O sea Encontramos a Erlanger aquí Por cierto Por la parte de abajo No habíamos ido Habrá dos caminos A lo mejor Igual me he perdido Algún cofre o algo Por cierto NecroPride Muchísimas gracias Gracias por ese follow Que no me he dado cuenta Y yo te bendigo Y te asojo de todos tus pecados A ver Ya puedes ir con Dios Eh, tú ya sabes Mi opinión del E3 Eh, ya, ya lo sé Ya lo sé Caru Pérez grande Buena Fulgor Grande tú, tío Crack Mastodonte Fiera Uf O sea Mujaditos Ya está Mágica Ah, le he perdido La bolita esta Uy, ya voy full Con la sed de sangre Voy full ya Madre mía A ver si tengo que marcar terreno Por cierto Caru ¿Cómo vas de tu operación? Oh, he subido He subido de nivel Y por cierto Se me había olvidado Ponerme la habilidad nueva A ver, un momento Me he puesto la poción Sin que Eh, vale Esta Me voy a quitar La burbuja Que realmente me está bastante bien Me voy a quitar, creo La luz cegadora Me la voy a poner de nivel 1 Que realmente Me va bien Y el rayo etérico Vamos a probarlo Si puedo Son 5 puntos de habilidad ¿Por qué no puedo? Ah, porque tengo Lleno las habilidades Puedo tener un máximo De 4 habilidades ¿Qué valen las? Escape random Eh, 10.000 puntos De cacao Ya me siento la cara Lo pone en los banners Que están justo abajo Eso es Abajo está Que por cierto También lo que quiero hacer Con la moneda del canal Es que podáis Tradearme Tantas perlas Por un juego De instant gaming Cualquiera de ellos Da igual Da igual el que sea Entonces Lo que sí que todavía Lo tengo que poner Como novedad Porque llevo pensándolo Tiempo Y todavía tengo que Darle vueltas Pero vamos Que lo quiero poner en el canal Y espero que pronto Así que si vais cogiendo Monedas y tal Simplemente Estando en mi canal Vais cogiendo monedas Vais cogiendo perlas Del canal Y con esas perlas Podréis el día de mañana Intercambiarlas Por un juego De instant gaming Que me quitaron Una moneda de juicio Vale, a ver Eh Me voy a quitar ¿Qué habilidad me quito? Obviamente La explosión de Ether No La burbuja Para hacer el combo Con el Con el Dracarys Y con Y con la explosión de Ether Va muy bien Realmente Entonces esas Son obligatorias La luz cegadora Quizás Es que me protege Porque cuando me viene Muchísima peña Me viene De puta madre Y el TP Es que es obligatorio El TP Igual debería de Es que el TP Me da una movilidad Increíble Qué chulo eso Pues sí Está bastante bien Joder Carwe 123 1484 ¿Cómo tienes tanto? Es que tienes 163 horas ya Guardadas Y ¿Estás recién Operada? Sí Le han sacado Una muela Carwe Y ya está Tampoco es nada Del otro mundo La que La que puede ser Jodida es la siguiente Bueno Vamos a ver Eh ¿Qué me quito? Me voy a quitar La luz cegadora Yo creo Por probar Vamos a ver Qué tal Si puedo sobrevivir Sin la luz cegadora Claro ¿Ves? Este rayo Es muy parecido A ver ¿What? ¿Se mantiene ahí? ¿Cuánto se mantiene ahí? Y no tiene cooldown Puedo hacer No En cuanto En cuanto tiro la segunda La primera desaparece Vamos a ir probándolo Deja ser víctima Deja ser víctima No te hagas la víctima Carwe Coño Que estás Estás como Nueva Hombre Aquí si me tienen que dormir En den Me tienen que quitar En todo Deja ser víctima Hostia 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 Espera Espera No puedo salir De aquí Vale Esto Creo que La otra La necesito Igual debería De quitarme Es que la explosión De Ether Tampoco la gasto Mucho La explosión De Ether Realmente Y hasta que punto Contra los jefes Quizás Me renta más La explosión De Ether Porque quitan mucho Pero contra estos Con el Con el Dracarit Me va Sobra Mucho Mucho Sobrao Vale Vale Perfecto Muy buena Magistral Creo que se podía desactivar No me acordaba de haber De si se podía eso Porque el mapa me sale morado Y porque no he continuado Se puede continuar, ¿no? A ver Creía que por aquí no No salía Hostia, 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 burbuja TP La explosión de Ether Y Dracaric A ver Ah, y ya que estamos Le metemos el rayito Hombre, el rayito también hace Lo suyo, ¿eh? Como se mantiene tanto tiempo ahí Eh Me da bastante más salud Se me quita armadura Me da regeneración de salud Me gusta Sí La regeneración de salud La verdad que me mola Ya está Le has dejado el nombre de Dracaric Sí, tío Me mola, me mola El nombre de Dracaric El Dracaric este lo tengo al máximo Realmente Amigos Amigos Eh Vale Uy, creo que viene boss o algo Viene un boss Hostia Mira, mira que combo Mira que combo Vale No ha sido No ha sido del todo bueno Porque no me quedaba Para Fuck Logro desbloqueado Logro desbloqueado De parte de este ser humano Cuanto impacto Ove, puedo hacer un plan Así Como un portal Para Bueno, una barrera Para que todo lo que vaya pasando Le vaya haciendo daño Puede estar interesante El palito este Y cuánto Coste energía 31 No, 13 Está bien Está bien, eh Oh Mierda, mierda, mierda Ah, fuck Un dragón del WoW Yo fue WoW, no lo jugué Ah, pero lo conocí por el juego de cartas ¿Por el Freston? Yo el Freston sí que lo jugué un poquillo Cuando lo sacaron Estuve viciadete Mierda Mierda, me acostumbraba Que tengo en el 2 ahora mismo la... Eso Mierda 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 Tío, voy a pasar de esta gente. Hostia, hostia, hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 host Un nombre muy agonero. Un nombre muy agonero. Un nombre muy agonero. Y tal y os preocupéis en el stream. Pues os metí el mod. Simplemente. Por si no hay ningún modelador más. Por ahí por si pasa cualquier cosa. Vale vamos a continuar. Ahora están mudos tío aquí. ¿Por qué? Vale. Basta de necesidades. Bueno. Necedades. Basta de necedades. En plan. Basta de tonterías. El Langer. ¿Cómo puedo entrar al templo? Así. Bueno. Como ya sabes. En su partida de guerra. Se han apoderado del lugar. Así que acceder por la entrada principal. Sería un suicidio. Pero en mis estudios del templo y de las ruinas adyacentes descubrí que existe una entrada secreta oculta en una zona conocida como el jardín de la contemplación. La cosa es que el jardín lleva clausurado desde que los elfos abandonaron la ciudad hace siglos. El único modo de abrir la puerta del jardín es con una llave mágica que escondieron en el bosque. Ya estamos. A encontrar una llave. Es un mapa que muestra la ubicación de la llave pero es una zona peligrosa del bosque. No me atrevería a ir ni yo. Muy bien. ¿Dónde puedo dar con el mapa? Encuentro el mapa. Primero el mapa. Luego la llave y luego ya nos vamos al templo. A la zona oculta del templo. Bueno pues yo me tengo que ir. Nos vemos. Vale. Gracias hoy tío. Nos vemos. Yo me reviento a todos los empoderadores. El mapa me está recordando mucho a los DLC de Dark Souls. ¿Qué mapa? ¿Tommy? ¿Este? Por cierto el Dark Souls 3 me tengo que pasar los DLC tío. Me los tengo que pasar. A ver si hay un hueco porque es que van saliendo juegos interesantes que les eché el guante. Bueno el guante. El ojo. Y no. Vale. Antes de nada. ¿Puedo vender cosas? ¿Por aquí? ¿Era por aquí? Entonces. No puedo. Entonces. Si no sale algún juego algún mes y tal. Pues le daré caña a los DLC del Dark Souls 3. Ah vale. Del Dark Souls 1. De los DLC del Dark Souls 1. ¿Tommy te refieres? Descansa. Descansa. En paz. Mano derecha. Ya estudiar. No es. Quiero seguir con los logros del 3 en stream. Me estoy aguantando mientras. Del 1 del 2 del 3. A Miyazaki. Le molan los DLC de nieve. A mí. Que los juegos estén ambientados en la nieve. Me molan. Me molan bastante. Vale. Vale. Y va a donar todo esto. Lo que está equipado no sale. Uy. Y esto. Uf. Me quita regeneración de salud. Y energía máxima. Pero me da armadura y salud máxima. Nada. Prefiero la regeneración y lo otro. Y la energía máxima. Ah, bueno. Puedo en plan. Todo, ¿no? A mí la mano derecha no me suena bien. Joder. Madre mía. Voy a pandas de pervertidos. Por el chat. Peligros ocultos. Capítulo 3. Estamos capítulo 3 ya. Por cierto. Vale. Pues mira. Vamos a pararlo aquí. Gracias por ver el video